Se han cumplido los objetivos para este año 2017. Dólar. La divisa se disparó en las últimas semanas del año y superó los 19 pesos. En dos años, la moneda se evaluó un 100%. Inflación. En 2016, terminó en un histórico 40,9%. La más alta en 14 años. En 2017, cerrará en 24%, igual que en 2015. Deuda. Desde su asunción, Cambiemos emitió cerca de 146.000 millones de dólares. Argentina lidera el ranking de colocación de deuda emergente por encima de China. Trabajo. En el último año, se perdieron 60.000 puestos de trabajo formal. El 83% del empleo nuevo fue cuentapropismo. Especulación. Hasta noviembre, la especulación acumuló un rendimiento de 13,3% en dólares. El 86% de las inversiones que llegaron al país se dedican a la bicicleta financiera. Balanza comercial. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones acumuló este año una pérdida de 7.656 millones de dólares. La más alta desde 1994. Tarifas. En 2017, el gas, la luz y el agua subieron casi un 29%. Los combustibles aumentaron un promedio del 32%. Poder adquisitivo. En 2016, el salario real perdió un 7% frente a la inflación. En 2017, resignó otros 3 puntos. Y las jubilaciones y asignaciones familiares perdieron 7 puntos de poder adquisitivo. Represión. 2017 cerró con el mayor pico represivo desde la vuelta a la democracia. Con más de un muerto por día. El 50% de los fallecidos tenía menos de 25 años. Como lo ha dicho siempre nuestro presidente, combatir la pobreza, reducir la desigualdad y lograr un país más justo y con un crecimiento sostenible para todos.